Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre Hacking con Python. En este video vamos a ver algunos conceptos básicos sobre servidores SMTP y enumeración de usuarios. SMTP es un protocolo de texto que es utilizado principalmente para el envío de mensajes de correo electrónico. Cuando un servidor de correo implementa el protocolo SMTP, normalmente permite que clientes remotos puedan interactuar con él utilizando herramientas como Telnet o Netcat para posteriormente enviar comandos que el servidor puede interpretar. El puerto por defecto para este tipo de servicios es el 25 y por defecto no soporta el cifrado de paquetes que se intercambian entre cliente y servicio. Después de realizar una conexión con un servidor SMTP, podemos ingresar comandos que el servidor se encargará de interpretar. Algunos de estos comandos son igualmente válidos sobre varias implementaciones del protocolo, pero hay otros que suelen ser de uso restringido dado que pueden exponer información sensible. En este video vamos a ver un ejemplo de un script muy simple para intentar determinar la existencia de un listado de usuarios en el servidor. Aquí nos conectamos con un servidor SMTP utilizando la herramienta Netcat y contamos con comandos como Verify, XPR, que en este caso concreto no se encuentra implementado en el servidor, y RCPT, To. Cuando utilizamos el comando Verify con un nombre de usuario que no se encuentra registrado en el servidor, nos devuelve un mensaje indicando que el usuario es desconocido. Cuando utilizamos un usuario que se encuentra registrado, el código que nos devuelve el comando Verify es el 252, con lo cual podemos asumir que este usuario existe en el sistema. Del mismo modo, utilizando el comando RCPT, To podemos verificar si un usuario se encuentra registrado en el sistema. En el caso de que no se encuentre, el mensaje de error que nos devuelve el servidor es exactamente igual al mensaje que nos devuelve el comando Verify. En el caso de que el usuario se encuentre registrado, nos devuelve un código 250, con lo cual también podemos asumir que el usuario se encuentra registrado. En este caso, por ejemplo, nos interesaría verificar el código 252 y el código 250. En el caso de que una respuesta contenga estos códigos, podemos asumir que hemos encontrado un usuario que es válido. Con esta información podemos crear un escrito en Python muy sencillo, que reciba por línea de comandos el argumento y el comando que queremos utilizar. Podemos establecer una conexión al servidor SMTP utilizando un socket. Verificar que en el banner venga el código 220, con lo cual podemos asumir que estamos conectados al servicio. Abrir el fichero users.txt, el cual contendrá un listado de usuarios que podemos utilizar para probar si se encuentran registrados en el sistema. Enviar el comando que hemos recibido por línea de comandos, concatenándole al usuario. Y en el caso de que la respuesta que nos devuelva el servidor contenga el código 252 o el 250, podemos asumir que se trata de un usuario válido. Finalmente, cerramos el fichero de texto, cerramos el socket y el programa finaliza. El fichero users.txt contiene un nombre de usuario por cada línea. Cuando ejecutamos este script, podemos ver que, utilizando el comando verify, hemos encontrado dos usuarios que pueden ser válidos para el servidor SMTP. Muy bien, esto es todo de momento. Muchas gracias y hasta la próxima.